Este es el día en la vida de una persona con 150 millones de trabajos al mismo tiempo Bueno, buen día gente, bienvenidos a mi canal de... Cádate quieto de la re*** de tu madre, por favor Bienvenidos a mi canal de YouTube La verdad es que todos ustedes me dicen ¿En qué momento dormís? Y el tema es entender que yo no duermo Como ahora, que estoy sin dormir, básicamente Bueno, en este momento nos encontramos en la ciudad de Rosario Porque ayer hubo guasabi en Rosario, fue un fiestón, chicos Literalmente fue un fiestón, estuvo buenísimo, increíble todo Pero hoy en la noche tenemos otra fecha más de wasabi Entonces me pareció copado grabar como es un día en mi vida Ahora estamos muy tranqui y nos vamos a ir a comer algo Porque básicamente nos estamos por morir Pero eso nada, ¿me acompañan? ¿Me acompañan en mi vida o no me acompañan en mi vida? Me acompañan en mi vida El día de hoy arranca literalmente con un bife de chorizo, literal La vida sana, miren esto Estoy intentando mantener una vida un poco más sana Ya que trabajar de noche me está sacando los pocos años de vida que me quedan Entonces estamos intentando comer un poco más sano Estamos intentando poner un poquito más de vitalidad a mi vida, ¿entienden cómo es? Sobre todo por el día largo que se me viene hoy Esto es lo último que van a ver de mí Porque las próximas cuatro horas de viaje que se vienen Las dormiré como una princesa que soy Llegué a mi casa, estuve ordenando absolutamente toda mi casa O sea, qué momento inoportuno para primero ordenar Porque debería descansar Pero bueno, nada, mi casa era un caos Así que estuve ordenando un montón Es la primera vez que vamos a Luján Y es sold out Así que... Hola! Sí, yo también te extraño mucho A Rosario no lo llevamos Entonces él está ahora mismo oso Porque nos extraño Bueno, ya me está chupando toda igual ¿Cómo es esto? Nuestra travesía fue venir desde Rosario a Buenos Aires Fuimos como tres horas y media de viaje Las cuales dormí la mitad mínimo En ese sentido le doy la derecha a Rama Porque la verdad es que él siempre se pone en la 10 para manejar ¿Y sabes para qué más se pone en la 10 Rama? ¿Para qué? Para traer algo fresco para tomar a la cama Definir algo fresco Soda o agua Bueno, hoy nos tenemos que ir para Luján Lo bueno de Luján es que podemos ir bastante más tarde Que lo que solemos ir a otras fechas Porque va a haber otras personas ocupándose De todo lo que nosotros no solemos ocupar Así que ahora nos vamos a ir a dormir La segunda siesta del día, amor No coda Sí, ¿por qué les soñó dormir siesta con los papás? La idea ahora es dormirnos la siesta Despertarnos, prepararnos obviamente Mientras esperamos el delibre con comida Porque no pienso cocinar Y ahí irnos para allá Es una travesía La verdad es que mi vida está siendo muy intensa Normalmente los fines de semana El trabajo es completo de wasabi Y en la semana me encargo de todo lo que es redes Que también es un laburo que demanda muchísimo tiempo Cuando trabajas de noche lo que pasa es que No importa cuánto duermas durante el día No es lo mismo Por ahí que yo duermo las 8 horas que tengo que dormir De igual manera no hay forma de que yo me despierta descansada Porque es como que no sé dormir con el día afuera O sea, esa es mi explicación lógica Sobre por qué me despierto descansada Pero y a eso todos sumémosle que Obviamente cuando vas a un hotel Tenés un check out Que tenés que entrar a la habitación Entonces obviamente no pude dormir Todo lo que yo quería dormir No, no, él está Pero está terriblemente vivimoso Pero bueno, nada La verdad es que estoy muy agradecida De la vida que estoy teniendo Por más que es muy agotador Y por más de que Todos ustedes me dicen todo el tiempo En qué momento respirás Ay Él es el que más trabaja de todos nosotros Porque él es el que más cansado está ¿Me entendés? Como es ¿Vos estás listo para dormirte una siesta abrazada Tu madre? Como un bebé que sos Como un bebé que sos Un bebé Así que nos van a acompañar En esta travesía Que se nos viene Encima hoy Estamos sin equipo Y o sea Va a venir Maki nada más Así que vamos a hacer rama Maki y yo Poniéndole toda la onda A Luján Porque la gente de Luján Se merece vivir La mejor fiesta de reggaetón Oh no Oh no Mira ahí Acá, acá, mira Acá Acá, gordo Pero te estoy haciendo el sonido acá Perro ahí La olfativa que están recibiendo Nos vamos a dormir Y nos vemos Cuando nos despertamos Hola ¿Cómo estás? Acá yo Interrumpiéndote el video Porque como estuvieron viendo mi canal de YouTube Debido a la wasabi No paro de viajar Todos los fines de semana Me voy a un lugar distinto Estoy de allá para acá De allá para acá Como muchos de esos viajes Termino saliendo del país Algo que me da mucha fiaca Es quedarme sin señal Cuando me voy a esos países Quedarme sin señal O que cuando vuelvo a casa Me llegue una cuenta enorme Que tengo que pagar Por haber estado usando el celular En el destino Yo trabajo con el celular Entonces me es súper necesario Estar todo el tiempo conectada Y es algo que durante mucho tiempo Me generó estrés Hasta que conocí Everlo Con las eSIMs de Everlo Podés descargar e instalar Un paquete digital En más de 200 países Y regiones Y así permanecerás conectado En cualquier parte del mundo Desde el momento en el que aterrizas No solo hay 10 millones de usuarios Que ya eligen Everlo Sino que también les cuento un dato Que es que es todo digital O sea, no tiene ningún tipo de residuo Lo haces todo desde tu celular Entonces lógicamente Te ahorra dinero y tiempo El primer paso que tienen que hacer Es descargar la app de Everlo El segundo paso Es elegir un plan eSIM El tercer paso Es elegir un plan eSIM Basado en tu destino Y cuando estén haciendo la compra Sepan que tienen un código descuento De 3 dólares Que es CL3 El cuarto paso Es instalar el eSIM Y el quinto paso Es activarlo De esta manera Nunca más volvió a ser un problema Viajar para mí Porque puede estar siempre conectada Siempre trabajando Sin que esto sea una preocupación En mi cabeza Más que recomendada Gente Seguimos con el video Pasaron cosas, ¿no? ¿Qué? Pará, está durmiendo, lujo Chicos No me dejó dormir la siesta Esta mujer No nos pudimos dormir Duerme 4 horas en el auto Y el que maneja viene así Pero cuando el que maneja Llega a su casa Después de tanta Monster Está así Chicos, no nos pudimos dormir La siesta O sea, fracasar En el intento de dormir La siesta Debe ser de los peores fracasos O sea, ¿cómo no vas a simplemente Poder dormir? Tipo, ya Bueno, todas las personas Con insomnio viendo esto Yo sufrí insomnio Mucha parte de mi vida Pero literalmente Con el ritmo que estamos teniendo Y el cansancio Que estamos teniendo O sea, ¿cómo no nos vamos A poder dormir? Para mí fue el mate Y la Monster Que me tomé en el auto Así que estamos en la camita Nos pedimos delivery de comida Como yo les dije Nos pedimos sushi Así que les voy a mostrar Porque a nosotros Lo que nos pasa con Sele Es que después comer nos da sueño La idea es comer Que nos dé sueño Tirarnos una hora Y arrancar 15 piezas de sushi Para Sele Que me voy a comer un par Yo también No pienso darle una puta pieza Se voy a intentar ahora Es la verdad Las pedí por turbo O sea Dudosa procedencia Y él se pidió Una ensalada de sushi Muy rica Con rims En vez de salmón Dos salidas de soja Y una Buenos Aires Mandaron excelente Palitos chinos Pero yo tengo los amigos Que me regaló mi novio ¿Entienden? Yo tengo un tenedor Y obviamente Que no podemos hacer Ninguna Tipo ni siquiera Una sola comida Sin mirar nuestra serie favorita Que no les voy a decir Cuáles hijos de puta Porque son tan capaces De spoilearme soletes Bueno chicos No sé Se nos viene una Se nos viene una Dale cortá Quiero ver la serie Cortá Cortá Dale cortá Cortá ¿Qué haces? Está con la cabeza en la bolsa Estaba con la cabeza Sí, sí ¿Qué haces ahí adentro? No hay nada en esta bolsa Para vos ¿Qué hacías con la bolsa? Poco se habla De este maquillaje Poco se habla De este bombón Que me estoy comiendo No hay nada en esta bolsa No hay nada en esta bolsa No hay nada en esta bolsa Para sorprenderme Estaba en rescondida No lo puedo creer No hay nada en esta bolsa literalmente cruz es la mejor o sea pared yo de este sponsor sponsor en mi cruz por favor es muy barata es sin azúcar y es riquisiva dios soy muy fan de la cruz de la mostración la cruz hoy con celi nos empezamos a decir cosas que amamos del otro no nos podíamos ver mientras le dije bueno digamos dos cosas que amamos del otro todas randoms bueno entonces una bueno hubiese sido amo que gracias a vos conocí la cruz no te hubiera dicho amo que eres esa voz descubrí el queso y dulce bueno él me dijo te amo porque gracias a vos empecé a comer picante y sabes que como mucho que estoy con vos canastitas no comemos seguido una época que se dio una época que buena época en una vida cotidiana de él en la que comes sano y come bien se tira los peores pedos que yo he olido a mi vida o sea imagina cuando como bien no me tiro pediti y si a todo esto tengo un perro que se tira pedos con el mismo olor que el dueño porque viste que los perros son iguales a los dueños y porque comemos lo mismo aparte y me está dando un toque de miedo de ir con tanta luz adentro del auto con la cámara o sea pero que últimamente están rompiendo vidrios para robar yo no seguro en ir con la ventanilla cerrada maquis ya está allá ya dieron puerta ya está entrando la gente entonces estamos vendiendo en un poco de turbo como para llegar más rápido le compré los energizantes a mi marido yo mientras él esté feliz yo estoy feliz están todas las monster tapando la monster que rama quería y me dice que necesita este pollo y le digo sí pero no están y me dice ahí me parece que si hay empieza a correr las primero de una mango loco y después de una blanca y me dice y mira y saca una sin azúcar de las tuyas que a vos te gustan y dije eso es lo feliz que lo voy a hacer ah 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 Está un poco terrorífica esta vuelta Está empañado Luján Son 4 y 52 Nos estamos volviendo bastante más temprano de lo que nos vamos a volver Pero como tenemos una hora de viaje un poco más Dijimos bueno nos volvemos antes Aparte que hoy a la mañana estábamos en Rosario Hoy a la mañana estábamos en el boliche Rosario Si consideramos mañana Estamos muy cansados Así que nos estamos volviendo Yo sé que les dije todo lo de la vida fitness y todo Pero estamos considerando pasar por una cadena de comida rápida de comer Pero qué pasa La verdad es que cenamos poco Cenamos re poquito pero porque no se noteníamos mucha hambre la verdad Pero ahora Agarrate Ronald McDonald's Porque hoy descojona la tarjeta de crédito en tu local Recién me crucé una chica que me dijo Sele metele más a YouTube Y yo con la cámara así Yendo amor Me lo pedís Te lo doy Pero bueno nada La verdad es que salió increíble de todo en Luján Se quedó la gente re enfiestada Estaban todos re enfiestados Fue lo más Así que muchas gracias a todos los que vinieron Me rompió el vidrio del auto Hace un tiempo Si ven mis videos de YouTube Lo habrán visto porque lo mostré en todo el vlog más Del año pasado Entonces bueno nada Lo llevé a arreglar Ahora como ven No está más roto Pero claro Los stickers Del Telepase Me quedaron Tipo el mecánico Me dejó el pedazo de vidrio O sea este es el vidrio Que yo tenía antes en mi auto Como esto no se puede despegar Me dejó esto en el auto Entonces cada vez que llega el telepase Yo tengo que hacer así Apoyar esto acá Sostenerlo Mientras pasamos Literal Esto es real Vemos si Vamos a ver si lo detecta o no A ver Lo detecto No Encima está el telepase de Uruguay También acá Claro tenemos dos telepases Porque está el de Uruguay Esto es porque con Ramiro Somos especialistas En procrastinar O sea Sería muy fácil pasar por un lugar De telepase Y decirle Dame un sticker nuevo Y yo lo pego Pero no Pero me parece bastante gracioso Estuviste muy bien amor Diciéndome que vlog esto Si yo tengo algo de YouTuber Tenés algo de YouTuber Quizás podrías retomar ¿No? Presiona de más Sí Demasiado Son las 5 de la mañana Yo normalmente ustedes saben Mi hack De dejarme toallitas desmaquillantes En el auto Para ir desmaquillándome Pero no seguí mi propio consejo Y no tengo toallitas desmaquillantes Así que Con el make up Este que me dice Miren estas piedritas Que yo me puse aquí Y estas piedritas Que yo me puse aquí Lo tendré que sacar Cuando llego a casa Súper ponte ¿Qué es ese olor? Perfumazo ¿Cómo está el pelo? Olor a hombre Olor ¿Cuál es?